muy buenas a todos bienvenidos a una entrega más de esta serie que estamos creando programando microcontroladores avr con lenguaje c el día de hoy vamos a configurar el timer para hacer una aplicación sencilla que es construir un reloj digital en la pantalla lc para eso pues vamos a retomar digamos desde donde habíamos quedado en las sesiones pasadas y era precisamente en las sesiones donde podíamos decir básicamente que con una pequeña cuenta podríamos establecer un tiempo de desbordamiento del timer y ese tiempo de desbordamiento salida de esta hoja de datos en este caso yo la estoy haciendo a 10 milisegundos me da una precarga en el temporizador de casi 99 por eso si observan acá mire que tanto en la interrupción que es donde está acá tenemos la precarga 99 como antes de comenzar el proceso de 99 y ejecutamos este código pues lo que vamos a observar es que el timer nos está entregando señales cada determinado tiempo que sería cada 10 milisegundos y venimos aquí a revisar lo que está saliendo en el osciloscopio pero lo que nos vamos a dar cuenta es que en intervalos de 2 milisegundos pues esto debería de más o menos abarcar 5 cuadrículas digamos si contamos acá hay 1 2 3 4 5 lo que nos está dando 5 por 2 milisegundos sería 10 milisegundos y precisamente pues es lo que nos dice la hoja que nos garantiza que 10 milisegundos es con esta precarga el asunto es que si yo quiero construir un reloj digital pues 10 milisegundos es muy poco tiempo o sea en ese momentico yo necesito una temporización de un segundo para hacer el algoritmo de reloj es muy sencillo tenemos que hacer lo siguiente tendríamos que venir por acá una int dejar una variable para segundos una variable para minutos y una variable para hora básicamente y lo que tenemos que hacer es crear una variable que la voy a crear de una vez que la voy a llamar counter timer que me vaya a dar las cuentas del timer esa variable la voy a empezar en uno que es lo que vamos a hacer como esta 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 señal me entrega 10 milisegundos no un segundo lo que vamos a hacer es básicamente coger pues un segundo que es el tiempo deseado lo vamos a pasar en términos de miles entonces yo voy a pasar mil milisegundos es un segundo ese lo vamos a dividir o lo vamos a hacer una división por el tiempo por el tiempo que me entrega el timer actualmente en este caso ese tiempo son de 10 milisegundos entonces yo divido entre 10 milisegundos teniendo en cuenta pues que estas unidades se van a cancelar este 10 si lo tomamos aquí de resultado me va a quedar un 100 significa que si yo repito 100 veces esta operación si yo repito 100 veces esta operación lo que vamos a obtener es un segundo completamente o sea 100 veces 10 milisegundos es un segundo para eso entonces hemos creado una variable que se llama counter timer que me va a contar cuantas veces se ha desbordado el timer en este orden de ideas pues teníamos que preguntar si counter timer es igual a 100 entonces es porque ya pasó un segundo y ya pasó un segundo ahí quiero hacer el cambio de estado para el puerto el toggle este toggle que tenemos aquí vamos a hacerlo aquí lo que va a suceder entonces es que ya pasó esto y estas cuentas del timer pues tendrían que regresar otra vez a 1 para que tendríamos de regresarlo a 0 no a 1 para que digamos el timer vuelva a iniciar su cuenta lo que vamos a hacer aquí es que estas cuentas las vamos a hacer más más de hecho si habría que empezarlo en 0 porque pues las cuentas de empezar en 1 al colocarlo aquí en 0 cuando él entra aquí automáticamente que hace una cuenta más más pues automáticamente se colocan 1 o sea que hay que reiniciar las cuentas para temporizar el nuevo siguiente segundo o sea que esto estaría así cuando esto garantizamos una señal o un desbordamiento cuando entre este condicional exactamente de 1 segundo venimos acá vamos a sacar el osciloscopio ya vemos que los pulsos son mucho más anchos mire que tiene de cuadrícula tiene 0.2 segundos lo que vamos a hacer es tratar de ajustar una cuadrícula para que nos comience exactamente en un aquí por decir algo y pausamos aquí lo que estamos son 0.2 segundos ¿cuántas cuadrículas tengo? tengo 1, 2, 3, 4, 5, pues 5 cada una por 0.2 me va a dar un segundo eso es lo que vamos a tener o sea que me estoy diciendo que desde aquí hasta aquí tenemos exactamente un segundo y precisamente pues digo exacto por decir algo pero pues es una aproximación realmente no es que sea un segundo bueno en ese orden de ideas tendríamos que pensar en la lógica digamos de nuestro reloj ya tenemos con ese algoritmo esta pequeña lógica de conteos saber cuando ha pasado un segundo si de pronto te estás preguntando ¿por qué no configure aquí para que fueran 1000 milisegundos las razones sencillas? el timer no te entrega sino 16 milisegundos con su máximo preescalador o sea que acá hay una limitante yo no puedo tener un segundo porque si no lo puedo lo máximo son 16 para realizar mis cálculos yo lo utilizo de 10 porque 10 pues se puede dividir entre 1000 muy fácil sé que son 100 veces entonces esto me cuenta el número de veces y me garantiza ese segundo aquí lo que tenemos que hacer es pensar bueno coloquemos una hora ¿qué es lo que hay que hacer? hay que decir que cuando esto haya ocurrido tenemos que calcular un algoritmo de una hora o sea que los segundos se vayan incrementando automáticamente no es debido ni recomendado utilizar en el timer códigos muy extensos este código está perfecto agregar una línea de código más estaría más que bien pero meter todo el algoritmo para la secuencia de un reloj no es debido entonces vamos a crearnos aquí una pequeña bandera un flag puede ser un área de tipo carácter no hay ningún problema y que sea como un flag big entonces vamos a colocarle un flag clock para que lo coloquemos exactamente lo vamos a inicializar en cero y este me va a indicar cuando tengo que hacer ese algoritmo yo me pregunto lo siguiente si el flag clock está puesto en 1 es porque tenemos que calcular dicho algoritmo y el algoritmo es muy sencillo lo único que tengo que hacer es incrementar los segundos ¿cierto? preguntar acá si los segundos si los segundos son mayores que 59 entonces lo que vamos a hacer es que a los segundos pues habría que reiniciarlos pero a los minutos habría que incrementarlos en 1 eso mismo hay que hacer aquí si los minutos son mayores que 59 entonces vamos a hacer lo mismo vamos a colocar los minutos los vamos a llevar a 0 y los, las horas, la hora pues la vamos a incrementar en 1 unidad y finalmente vamos a preguntar si la hora es mayor que 53 perdón que 23 entonces lo que vamos a hacer es esa hora la vamos a llevar simplemente a 0 con este pequeño algoritmo que hemos hecho acá esto generaría lo que es la lógica de reloj este flag clock cuando yo ya haya hecho toda la secuencia de reloj lo recomendable es apenas entro volverlo a cargar en 0 precisamente para que haga el algoritmo una vez y cuando se repite este ciclo infinito no lo vuelva a hacer o sea que con este flag solamente cuando esté en 1 lo va a hacer ¿cuándo se va a colocar en 1? en 1 se va a colocar únicamente cuando haya pasado un segundo cuando haya pasado un segundo que es precisamente en esta cuenta le vamos a decir a la técnica de Pauling al-May le vamos a decir vaya y calcule la señal de reloj porque precisamente pues ya pasó un segundo dicho eso lo que nos quedaría es por mostrar en el CD el CD, el CD, el curso vamos a colocarla en la fila 3 con columna 1 y vamos precisamente al CD printf vamos a utilizar la sintesi printf vamos a colocar %d que sería lo de horas, minutos y segundos nuevamente %d y nuevamente %d y vamos a colocar aquí que van horas, minutos y segundos en ese orden van a ir vamos a ver cómo nos va, vamos a compilar esto y vamos a ver si nos está funcionando bien esta lógica entonces aquí aparece 0, 1 está contando bien cada segundo pero no tiene formato como el reloj si observamos este formato es muy malo entonces vamos a darle un formato de reloj diciendo que van a ser dos dígitos y lo rellene con 0 ¿listo? vamos a decir aquí que es 0, 2 y 0, 2 esto significa que por ejemplo cuando tengo un 1 pues va a colocar 0, 1 y esto sería el formato de reloj entonces vamos a compilar acá vamos a venir por acá y vamos a observar cómo el reloj ahorita está funcionando y hay un formato de reloj bastante interesante vamos a disminuir que lo haga cada 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 250 milisegundos esto habría que dividirlo entre 4 eso me da 25 entonces lo compilamos aquí para que se haga más rápido únicamente para que se haga más rápido y lo que vamos a hacer acá es precisamente ver cómo el reloj va un poco más rápido vamos a ajustar la hora porque no nos vamos a quedar esperando mucho tiempo vamos a probar la hora más trípica que es la 23 con 59 y 50 segundos y vamos a ver si cada 250 milisegundos hace el desbordamiento de la lógica venimos acá al parecer me he equivocado por acá en algo, en la lógica mire que cuando es mayor que 23 23 está en los segundos acá la hora es la que está mal calculada hora es 23 y segundos son 55 entonces estaba mal digitado el formato entonces no existe hora 55 vamos a colocar por acá 23.59 y reinicio entonces de esta forma podemos ver que podemos construir una lógica para un reloj con temporizador timer 0 que lo hace pues bastante interesante teniendo en cuenta que el timer tiene limitaciones hasta 16 milisegundos ya con esto doy por finalizado el tema temporizados de timer 0 procedemos a explicar el timer 0 pero como modo de comparador a ver como nos va y finalmente pues uno de los más deseados es la forma PWM antes de despedirme quisiera proponerte o ofrecerte pues un reto un pequeño ejercicio vamos a hacer este mismo ejercicio que acabamos de hacer en este video pero ustedes intenten configurar una alarma cosa que cuando pase el tiempo de la alarma ustedes activen un LED o activen un motor o activen cualquier situación listo y lo activen por intervalos de tiempo hasta que la persona la apague con un pulsador hasta que una persona lo apague pero lo puedan hacer se motiven es opcional pero muy bueno que practiquen así que bueno un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias!